En algún punto de nuestra vida hemos sufrido de esto, y nos afecta a todos sin importar edad, desde piel o sexo. Y no, no estoy hablando de la flojera, sino de la hipercromía ideopática del anillo orbitatorio, es decir las ojeras. Si llevas muchas noches acostándote tarde, alergias, falta de hidratación o incluso puede ser la vejez o herencia, todas esas cosas pueden contribuir a que tengas ojeras. Las ojeras corresponden a la coloración de la piel ubicada debajo de los ojos, si, muy similar a la que te pintas en día de muertos. Resulta que la piel que tenemos alrededor del ojo, tiene un grosor de apenas 0,5 milímetros, menos de la mitad del que tiene la piel del resto del cuerpo, que suele tener un espesor de 2 milímetros. Esto hace que esta piel sea casi transparente, por lo que permite que se vean los vasos sanguíneos que se encuentran en la zona. Cuando estos se dilatan, por X motivo, aparece esa zona oscura debajo del ojo. Pero, ¿por qué chinitas salen las ojeras? Uno de los motivos más comunes es el aumento de cortisol en nuestro cuerpo. Existen muchas razones por las que nuestro cuerpo puede producir esta hormona. Cuando estamos cansados, estresados, el consumo de tabaco, alcohol y la falta de sueño. Esta hormona lo que hace es aumentar el nivel de energía en nuestro cuerpo. Esto para ayudarnos a mantenernos despiertos y con fuerza. Uno de los efectos del cortisol es aumentar el volumen de sangre que circula por nuestro cuerpo. Y cuando esto ocurre, todos nuestros vasos sanguíneos van más cargados de sangre de lo normal. Y como ya sabemos que las ojeras realmente son vasos sanguíneos, al estar agrandados, todavía se ven más a través de la fina piel que rodea nuestros ojos. Otro motivo es la edad. A medida que envejecemos, nuestra piel pierde elasticidad y ya no tiene tanta capacidad para regenerarse. Y una consecuencia de ello es que se va haciendo cada vez más delgada. Y esta es la razón por la que las personas mayores tienen ojeras más prominentes. Otra razón tiene que ver con la genética. Existen varios grupos familiares con ojeras. Y de acuerdo a algunos estudios, esto se debe al depósito de pigmento o melanina alrededor de los ojos. La melanina es la encargada de darle color a la piel. Y cuando esta se acumula alrededor de los ojos, tiene un efecto de ojeras. Por último están las alergias. Uno de los síntomas principales de las alergias es la inflamación, lo que puede ocasionar en términos correctos una hiperpigmenación. pigmentación postinflamatoria, la cual es la síntesis de melanina luego de un proceso inflamatorio en la piel. Cualquier inflamación que ocurra alrededor de los ojos puede producir esta síntesis de pigmento. Esta inflamación puede ocurrir también por el uso de productos irritantes, como maquillajes y productos de cuidado de la piel de dudosa calidad. Cabe mencionar que estas causas puede que no sean aisladas. Es decir, puede que las ojeras se originen por una o varias causas de las antes mencionadas. De esta manera, algunos de los remedios caseros para reducir esas manchas oscuras en los ojos son el dormir lo suficiente, evitar el consumo de alcohol y tabaco, compresas frías para contraer los vasos sanguíneos, bolsas de té o productos antioxidantes para el cuidado de la piel. Pero lo más recomendable es que acudas a un dermatólogo. Si te gustó el video deja un like, suscríbete si eres nuevo y comenta lo que se te dé la gana. Hasta pronto.